La mía, ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido Yo prefiero dejarte por ti, tienes que ser tu prisionero Y no vayas por ahí, quiero ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiéndolo, que me ha robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor, que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No vayas presumiéndolo, que me ha robado el corazón No vayas presumiéndolo, que me ha robado el corazón